Prospecto tira 102 con 16 años y no cree en su edad, Yankees aumentan su oferta por Soto, suspenden Prospectos por usar esteroides y hay mucho más. Veamos. Iniciamos con los medias rojas de Boston, que ahora más que nunca tienen los ojos puestos en Max Fried, el zurdo estrella de los Bravos de Atlanta en las últimas ocho temporadas. Según Bob Nightingale de USA Today, Boston busca un abridor con experiencia para liderar su rotación, y Fried encaja perfectamente en esos planes. Con 30 años, Fried ha sido sinónimo de consistencia, dejando una efectividad de 3.07 y destacando en 2024 tras recuperarse de lesiones, lanzando 174 entradas y liderando la MLB con dos juegos completos. Tras perder a Blake Snell, quien firmó con los Dodgers, Boston apuesta fuerte por Fried, quien rechazó la oferta calificada de los Bravos y busca un contrato multianual en la agencia libre. Los medias rojas quieren regresar a la postemporada y Fried podría ser la clave. Brandon Crawford, el histórico campo corto de los gigantes de San Francisco, anunció su retiro del béisbol profesional tras una brillante carrera. En su cuenta de Instagram, Crawford expresó su gratitud diciendo, Jugar para los gigantes superó cualquier sueño de mi infancia. Seleccionado en 2008, debutó en 2011 con un grande slam inolvidable y conquistó dos series mundiales con el equipo de sus sueños. Crawford deja un legado imborrable en los gigantes y en la MLB, agradeciendo a la organización, compañeros y fanáticos por hacer lo posible. Gracias por todo, Brandon. Y por otra parte, el veterano lanzador Nathan Eovaldi, ganador de dos series mundiales, quien rechazó su opción para 2025 con los Rangers, ahora está en la mira de equipos como los Bravos de Atlanta y los Orioles de Baltimore, según John Morossi de MLB Network. Eovaldi, de 34 años, tuvo una destacada actuación en las últimas dos temporadas, acumulando 314.2 entradas y registrando una efectividad de 3.72. A pesar de poder garantizar un salario de 20 millones con los Rangers, optó por buscar un nuevo contrato en la agencia libre. Con una carrera de 13 años en MLB, Eovaldi ha lanzado para equipos como Yankees, Red Sox, Rays y Rangers, consolidándose como un abridor confiable y experimentado. Y una lamentable situación que sucede con nuestros jóvenes latinos es el uso de esteroides. La oficina del comisionado de MLB, Rob Manfred, ha suspendido sin goce de sueldo por toda la temporada 2025 al campocorto venezolano José Hernández, prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, tras dar positivo por Voldenona y Nandrolona, sustancias prohibidas bajo el programa de prevención y tratamiento de drogas de MLB. Hernández, de 20 años, mostró destellos de su potencial en 2024 en la Arizona Complex League, con un promedio de bateo de 302, 4 honrones y 21 remolcadas, además de destacadas habilidades defensivas. Sin embargo, esta suspensión pone en pausa su desarrollo y afecta seriamente su reputación. Lamentablemente, no es el único caso reciente. Hace solo 5 días, MLB suspendió a dos jóvenes peloteros dominicanos por el uso de sustancias prohibidas. Según el reportero Max Cerullo, el lanzador de los Red Sox, Rafi Hill, y Abraham Tejada, de los Guardians, fueron sancionados tras dar positivo por Stano Solol. Es preocupante ver cómo algunos talentos jóvenes, especialmente latinos, caen en el error de recurrir a sustancias para mejorar su desempeño, sin darse cuenta de las consecuencias para sus carreras y su futuro. Estas acciones no solo frenan su desarrollo, sino que también dañan la imagen del béisbol en la región. Y por otro lado, el nombre de Randy Manuel Abreu se ha vuelto viral en las redes sociales. Este super prospecto dominicano de apenas 16 años ha dejado boquiabiertos a más de 100 scouts al alcanzar velocidades de hasta 102 millas por horas en sus lanzamientos. Con 6 pies, 4 pulgadas de estatura, 210 libras y un físico imponente, muchos usuarios en redes no creen que realmente tenga esa edad. En los comentarios de publicaciones, vemos chistes y dudas constantes. ¿16 años? ¿Seguro? Eso parece un hombre hecho y derecho. Estas reacciones no son nuevas en el mundo del béisbol, especialmente después de recientes casos donde jóvenes falsificaron su edad. Hace apenas 3 semanas, un prospecto fue suspendido tras descubrirse que tenía 19 años y no 16 como decía, perdiendo un acuerdo millonario. El reconocido periodista dominicano Héctor Gómez, quien ha seguido de cerca a Randy, incluso tuvo que publicar documentos oficiales para intentar calmar las dudas y confirmar que sí tiene 16 años. Si tiene esa edad o no, lo determinará la MLB, pero lo que es innegable es su impresionante talento y un brazo que ya apunta a un futuro brillante en el béisbol profesional. Randy Abreu es alguien que definitivamente hay que seguir de cerca. Y amigos, seguimos con la novela de Soto Pacheco, y es que los Yankees no se darán por vencidos fácilmente en su misión de conseguir a Juan Soto, una prioridad para ellos desde antes de que terminara la temporada. Pero con equipos como los Mets y los Red Sox en la lucha, han tenido que ajustar su estrategia. Según John Heyman, de MLB Network, los Yankees han mejorado su oferta inicial para Soto en los últimos días, demostrando su compromiso. Sin embargo, también tienen planes de respaldo. Heyman reveló en el New York Post que el equipo ha tenido conversaciones con otros grandes nombres, como Corbin Burns y Max Freed, aunque aún no han presentado ofertas formales. Pero si Soto firma con otro equipo, los Yankees podrían acelerar su interés en estos lanzadores élite como parte de un plan alternativo. Por ahora, el enfoque principal sigue siendo Soto, y si logran asegurarlo, este movimiento podría marcar el inicio de un ambicioso plan para devolver al Bronx su legado ganador. Ahora amigos, vamos a imaginar un poco dónde quedarían bien algunos agentes libres latinos, según el reconocido insider de MLB, Mark Feinsand, ¡Empecemos! Para Willie Adames, Feinsand dice que los azulejos de Toronto serían su destino ideal. Con la posibilidad de moverlo a la antesala en 2025, y quizás regresarlo al campo corto si Bobby Shett se va como agente libre, Adames sería clave para reforzar la ofensiva de Toronto. ¿Y Gary Sánchez? Según Feinsand, los Marlins son el equipo perfecto. Sus receptores fueron los peores en John Rones en 2024. ¡Apenas 6! Gary con su poder de doble dígito podría ser la chispa que necesita su alineación, y además tendría más tiempo de juego en Miami. Para los Diamondbacks, Feinsand apuesta por el relevista Carlos Esteves, uno de los mejores cerradores del momento. Los D-Bags desperdiciaron 26 salvamentos en 2024, y un brazo como el de Esteves podría solucionar ese problema. Finalmente, en los jardines, Anthony Santander encajaría perfectamente con los azulejos, mientras que Teoscar Hernández sería un gran fichaje para los Red Sox. Estos movimientos podrían cambiar el panorama de la MLB. ¿Qué opinan? Dejen su comentario. Y finalizamos con algunas firmas. A través de un comunicado en redes sociales, la organización de los Mets de Nueva York anunciaron la contratación del relevista dominicano Genesis Cabrera. Aunque no fue por un acuerdo de grandes ligas, sino de ligas menores, el relevista zurdo Genesis Cabrera ha sido invitado al Spring Training de los Mets con el objetivo de que pelee por un lugar en el roster previo al opening day de la temporada 2025. Y los asiáticos siguen firmando latinos, la gran mayoría con acuerdos que sobrepasa el millón de dólares. Y esta vez le tocó al lanzador venezolano Johnny Chirinos, quien llegó a un acuerdo con LG Twins, equipo perteneciente a la liga de la organización coreana de béisbol, por un año y un millón de dólares. Otro que también se va para el continente asiático, es el dominicano Emanuel Ramírez, quien acordó con los Saitama Seibu, Lions de la liga japonesa, por 1.3 millones de dólares. Creo que es el año donde Japón y Corea invertirán más dinero en peloteros latinos.